Estados Unidos registra 55 millones de hispanos en su territorio y para hacer honor a su presencia el artista Claudi Carrera montó la exposición Latino U.S. Cotidiano, muestra de 12 fotógrafos documentalistas, con 80 fotografías ligadas al universo latino, sin dejar de ser típicamente americana y dejando a un lado cualquier estereotipo. Reúne el trabajo de 12 artistas que trabajan en torno a temas referidos al universo latino en Estados Unidos. El mundo de los estereotipos siempre está por detrás del mundo real, entonces estamos todavía con estereotipos muy antiguos en relación a qué es ser latino hoy. La exhibición producida por Spine Arts and Culture plantea un cuestionamiento de la imagen habitual de lo hispano y se encarga de construir un recorrido que presenta las miradas plurales del universo latino de los Estados Unidos. La idea de la exposición era como plantear diferentes perspectivas para incidir en estas temáticas y ver un poco cómo se reformulan estas cuestiones que tienen que ver con identidad y con construcción de imaginarios. La exposición estará al alcance del público hasta el 24 de julio en el Centro Cultural de España en México. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Eric Gómez. Notimix.